Con la finalidad de demandar equidad en la distribución de los recursos del Presupuesto Nacional de la República y exigir la implementación de políticas públicas integrales que logran revertir los elevados niveles de impunidad, violencia, delincuencia y criminalidad en el país, la Alianza por la Paz y la Justicia presentó su informe Evolución Histórica del Presupuesto del Sistema de Seguridad y Justicia en Honduras. El informe destaca que en los últimos 10 años, si bien es cierto el presupuesto del Sistema de Seguridad y Justicia ha tenido un incremento significativo, el mismo ha beneficiado más a algunas dependencias estatales, mientras otras han recibido aumentos menos importantes. Tanto necesitan recursos los militares como necesitan recursos los policías, fiscales y jueces y da la impresión que en los últimos años únicamente se ha privilegiado el papel de las Fuerzas Armadas y no la de los demás operadores de justicia, especialmente aquellos que están bajo la ejida civil. Según el informe, en la última década las instituciones del Sistema de Seguridad y Justicia que más han recibido recursos son la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa Nacional, de los 82.955 millones asignados por el Congreso Nacional de la República al Sistema, el 34% se asignaron a la Secretaría de Defensa Nacional, mientras que al Ministerio Público y al Poder Judicial se le transfirió únicamente el 10% y el 19% respectivamente. Cuando el presupuesto ha tenido un crecimiento vegetativo de 144% del 2006 al 2015, en el caso de Defensa el crecimiento ha sido de 420%, o sea, vemos una distribución desproporcional. Pero cuando uno hace un análisis global de todo el presupuesto en los últimos 10 años, nos encontramos que, por ejemplo, la Fiscalía apenas ha recibido un 10% de ese presupuesto global, siendo el ente que dirige la investigación, donde menos recursos se han invertido. Es digno de destacar que la Secretaría de Defensa tuvo un desmedido acrecentamiento de su presupuesto en los últimos 10 años. Este incremento, que se encuentra por encima de la tendencia global del presupuesto general de la República, es incomprensible, ya que el país no se ha encontrado en un estado de guerra o cualquier otra situación que demandara este nivel de recursos para las Fuerzas Armadas, que tienen como mandato constitucional esencial defender la soberanía nacional. Nos determina que, a pesar de que hace 10 años se sigue aumentando el presupuesto y se le sigue cargando más fondos públicos a estas instituciones, los homicidios no estaban bajando y si no es a pesar de que en el 2013 empieza a hacer una reducción. Pero es desproporcional el número de homicidios que ha bajado con el aumento al presupuesto. A pesar que ha existido una reducción de la tasa de homicidios de casi 90 a 68 en los últimos tres años, seguimos siendo uno de los países más violentos del mundo, con 11 veces más la tasa de homicidios a nivel global y hemos cuadruplicado la tasa de homicidios a nivel de toda América Latina. En la etapa concluyente del estudio, la Alianza por la Paz y la Justicia recomienda a las autoridades la formulación e implementación de políticas públicas integrales que reviertan los elevados niveles de impunidad, violencia, delincuencia y criminalidad en el país y una distribución equitativa de los recursos del presupuesto nacional destinado a las entidades operadoras de justicia y de los provenientes de la tasa de seguridad ciudadana. Para Noticias APJ, Jessica Pavón.